Con nuestra póliza total, si le roban su carro, le devolvemos tal cual su carrito. Ahora, si sufren de un choque o destrucción total, su carrito queda exacto. Pero también, si su choque es parcial, se lo dejamos igualito como lo tenía. ¿Ah? ¿Qué dice? Sí lo vamos a cumplir. Mejor contratar una aseguradora registrada y supervisada por la respectiva autoridad de control, porque de eso depende que su seguro sea seguro. Superintendencia de Bancos El Ecuador. Protegemos a la gente. Telemilagro, líder en información presenta Noticiero la Verdad. Resumen de noticias de Milagro y de la región con imparcialidad, veracidad y transparencia. Noticiero la Verdad. Periodismo independiente al servicio de Milagro. ¿Qué tal amigos televidentes? Tienen ustedes un buen día. Estamos arrancando esta nueva edición de su informativo Noticiero La Verdad. Nuestra compañera Marisela Solís se encuentra en una cobertura especial, por eso no nos puede acompañar en esta transmisión. Saludamos a quienes están conectados a Radio Net 1410 AM, la Radio de la Verdad, que forma parte de este grupo de medios de comunicación, Prensa, Radio y Televisión. Y también a todos los milagreños que se conectan a www.prensalaverdad.com, desde diferentes puntos del planeta, para leer las noticias, escuchar la radio y ver también el canal de televisión, Telemilagro. Empecemos entonces con las noticias. Continúan los trabajos para dotar de señalización a la línea férrea. Veamos. Obreros que laboran bajo las órdenes de la empresa de ferrocarriles El Ecuador, trabajan arduamente en la instalación del cableado subterráneo que suministrará de energía eléctrica a los semáforos que se instalarán a lo largo de la calle García Moreno, para dar seguridad a los peatones cuando le toque pasar al tren por nuestra ciudad. El ingeniero fiscalizador de la obra confirma los trabajos que se realizan. El propósito, dijo, es que en todas las bocacalles por donde está la línea del ferrocarril, exista la seguridad necesaria para que no ocurran inconvenientes. Bien, en la confección de caretas ha sido una tradición familiar que abarca tres generaciones. Veamos esta historia. Doña Martina y don Washington, su hijo, fue a los que encontramos en el taller artesanal donde se confeccionan caretas que abarcan tres generaciones. Dialogamos con ellos. Que se ha dedicado por años a confeccionar caretas. Sí, hace niños comenzamos a hacer, cuando éramos jóvenes, ya estamos retirando. Es decir que esos abuelitos, tíos, todo el mundo le echaba mano a este tipo de artesanías. Sí, porque ya tengo años y haciendo, ya tengo un montón de nietos. ¿Son nietos suyos? Sí, nietos. Tengo siete nietos, todos hombres. Y seguro son los futuros confeccionadores de caretas. Sí, ellos son los que van a hacer también las caretas después de mí. Ellos ya están viendo cómo es el asunto. Están aprendiendo, haciendo, están viendo. No ven cómo están haciendo. ¿Y qué travesean? Ya están haciendo nomás ya. Ellos comienzan a hacer también. Hacen un trabajo ya. No, machito, ¿cuántas caretas aspira usted construir para este año, para el fin de año? Yo hago siquiera como unas tres mil. Sí, se hace bastante porque hacemos con tiempo. ¿Se hace sobre pedido también? Sí, hacemos, ya están entregados, ya están entregados. En estos días hay que pintar nomás porque la gente ya viene. Hay una demanda excesiva de caretas, ¿no? Sí. ¿A dónde lo más van estas caretas que ustedes confeccionan acá en Milagro? Aquí vienen unos clientes que ya vienen de Quito, vienen. De Quito, de Cuenca, de Quevedo, de La Troncal, Triunfo. De todos lados vienen, aquí soy conocido. Usted ha tomado muy en cuenta qué tiempo usted se demora haciendo una careta, una sola. ¿Qué tiempo se demora? En un minuto. ¿En un minuto? Claro, yo lo hago rapidito, yo lo hago. Es que yo soy el maestro. Yo lo hago rápido. Esa habilidad no la tiene cualquiera. Eso lo hace una persona, demora, pero en cambio yo lo hago más rápido. Yo lo hago más rápido. Esas manos están encallecidas ya, de tanto trabajar, ¿no? Sí, uno lo hace más rápido. Es un mañoso ya, eso ya, por hacerlo. Ya es la maña que tiene uno. ¿Cuánto tiempo te costó aprender a hacer caretas? ¿O fue poco a poco que fuiste a aprender? Yo cuando era unos 15 años, me enseñaron a hacer más que hagan en ese trabajo y aprendí a hacer. Por eso yo comencé cuando era más joven, yo. ¿Cuántos miembros de la familia trabajan en este taller artesanal de caretas acá en el sector de la Jaime Roldós y Paquiza? Aquí trabajan mi mamá, mi papá, otro hermano, otro hermano arriba. Toditos, toditos hacemos, todos, todos. Sí, toditos. ¿Todo el mundo sabe hacer la careta? Todos hacemos, todos ya. Todos aquí hacemos trabajo para cada uno ya. O sea, cada cual independientemente hace su cantidad, su cliente. Cada quien tiene sus clientes ya. En una próxima entrega, conoceremos a todo el clan de los castillos que se dedican a la confección de caretas. Vicente Peso, Telemilagro. Una verdadera muestra de solidaridad fue lo que recibieron los adultos mayores en su visita a Galápagos. La Asociación de Adultos Mayores del IES retoma sus actividades rutinarias. La bailoterapia es una de sus actividades para mantenerse en forma. Luego del placentero viaje a las Islas Galápagos, revisan fotografías del apasionante itinerario. Pero, Saúl Ruilova, presidente de la institución, recuerda con alegría la maravillosa experiencia de viajar a la isla San Cristóbal. Bueno, yo agradezco a los compañeros incluso de los años dorados de allá que nos recibieron el último día. Tuvimos una visita al centro gerontológico de la tercera edad. Nos recibieron muy bien en el paseo pasado 20. Gracias al guía, el guía es una muy buena persona. Nos llevó, cumplió con la cabalidad, con todo lo que nos ofreció. Nos llevó de aquí del seguro y acá el seguro nos vino a dejar a los cinco días. ¿Qué es lo que más le impresionó del viaje, señor Ruilova? Lo que más me impresionó del viaje es, digamos, la manera de que están los lobos marinos en la orilla. Y son mansitos, no son bravos. Vienen los lobos, los pequeños, vienen cuando uno está bañando, vienen a jugar, a darse las vueltas con uno. Así de, lo mejor. Y otra cosa que me impresionó, por ejemplo, el piquero. Un abecito, un pajarito que es como el chahuiz, así. Uno pone en la mano la galleta hecho pedazos y ellos se acercan, se suben a la mano y ahí comen. Y se van los pajaritos. Los únicos que se les cuida allá, no hay otra clase de aves, sino los del mar y los piqueros de ahí. Los lobos marinos les llamaron mucho la atención a nuestros adultos mayores. A mí me fue algo sorprendente, algo que, digamos, para mí me encuentro en la nebulosa todavía. No sé cómo ellos hayan logrado. Ellos tienen un edificio que bien hecho, con sillas de tal piso, todo, con todas las de ley que les ha dotado el gobierno, el MIES. El MIES les ha ayudado para hacer eso. Y aquí, vea, tenemos que el MIES a nosotros no nos ayuda. Yo tuve la oportunidad de conversar con una dirigente del MIES allá y ella me explicó todo como los pasos que hay que dar. Y a mí me está sorprendiendo aquí que aquí el MIES a nosotros no nos pone la mano. Ya voy a hacer un oficio y en la próxima voy a visitar el MIES para ponerle esto al frente y ver qué es lo que se puede hacer. Porque necesitamos, nosotros también somos de la tercera edad, no porque el seguro nos acoge, nos ayuda, nos apoya en lo que el seguro, gracias a las autoridades que tenemos, especialmente al economista Yun Kong, tienen que ayudarnos las personas, las entidades que tienen derecho con la tercera edad. Pero acá ya le digo, solo es el seguro, ninguna autoridad todavía nos pone la mano. Estoy esperando de la señorita alcaldesa, estoy esperando del MIES para ver en los próximos días, voy a comenzar a moverme, ya que tengo conocimiento de que ellos tienen derecho de ayudarnos a nosotros. Otra de las cosas que les sorprendió a nuestros adultos mayores fue la organización de los adultos mayores de la isla San Cristóbal. Le catalogo de 10, 10, 7, ponerle al 100, 99. Todo fue 20, todo, no tengo que decir nada, todo fue una tranquilidad única, una felicidad. A donde íbamos felices, a disfrutar, a conocer las tortugas, todo eso que fuimos a ver, y a navegar a ver, como les enseño la foto, el león dormido, que se le ve de lejos, se le ve, parece que el león está ahí. Pero ya llegando a lo cerca es tan diferente la montaña. En medio mar es una roca viva, en medio mar hay dos islas que son unas rocas vivas, y ahí hay uno en la otra isla y en la otra vuelta hay un túnel que pasa por la mitad, donde que hacen, se botan la gente para ver lo que hay debajo. Yo no, me dijo 30 metros de hondo, ni para qué, no salgo de ahí. El viaje a la isla San Cristóbal, los adultos mayores de 10, lo califican de excelente. Yo le digo que vuelvo feliz y de aquí vuelta pienso hacer ya en marzo, porque yo termino en abril, pienso irme a Loja, a Loja, terminar mi triunviro yendo a Loja. Por ejemplo, ese es el que nos dieron allá los compañeros de la tercera edad, nos regalaron eso, un banderincito, esa es la asociación de los años dorados de allá. Entonces yo pienso despedirme con un viaje a Loja de cinco días. Yo le estaré comunicando a sí mismo a usted para ver qué es lo que podemos hacer y qué podemos sacar. Vicente Peso, Telemilagro. En el mismo tema, el docente de la UNEMI, el máster José Ramírez, nos habla de la experiencia en Galápagos. José Ramírez, un enamorado de la cultura, ex docente de la UNEMI, que acompañó a los adultos mayores del 10 hasta las islas Galápagos, nos relata la emocionante estadía en la encantadora isla San Cristóbal. Fue un viaje muy bonito con los compañeros jubilados del Yes. Realmente fue interesante, porque realmente mucha gente sueña con salir del Ecuador por pasear, pero realmente estar en nuestro país y conocer sus diferentes lugares, hay playas maravillosas aquí, que son motivos de envidia de gente de otros países. Y en el viaje con ellos, a más del lado del turismo, porque se conoció muchos lugares durante cuatro días, hubo el lado humano, gente tan linda, esta gente de los jubilados, yo no había tenido contacto anteriormente. Ellos fueron recibidos con el ASIC, con los brazos abiertos por la Asociación de Jubilados de San Cristóbal. Fíjate una cosa interesante, que es necesario conocer. A la Asociación de Jubilados de San Cristóbal, el municipio de allá, les ha construido un local hermoso, un local hermoso. Ahí los recibieron, ahí los artistas que fueron de aquí para allá, bailaron, cantaron, hubo poetas, hubo de todo. Hasta una caída en el piso. ¿Ah, sí? Sí. Sarita Albán se puso a bailar con una de San Cristóbal, y fue tan emocionada que la señora cayó patas arriba. José Ramírez nos explica algo que a él le parece muy interesante. Escuchemos qué hizo el municipio de la isla San Cristóbal por la Asociación de Jubilados de esta encantadora isla. Golpeó la cabeza a San Cristóbal, pero se paró ella misma y dijo, viva la fiesta, y continuó. Una linda experiencia, Máster. Por supuesto, yo invito a la gente de Milagro, que realmente a conocer más nuestro país, realmente nuestro país es una potencia turística. Ramírez exhortó a los milagreños a conocer más lo nuestro. Fue para nosotros muy placentero dialogar con este personaje, ex docente de la UNEMI y un amante de las cosas nuestras. Vicente Peso, Telemilagro. Y regresamos con más noticias. Seguimos con más información en vivo y en directo. El centro agrícola de nuestra ciudad desarrolla una intensa actividad en beneficio de los agricultores. Veamos. El plan semillas impulsado por el gobierno nacional a través del Ministerio de Agricultura, Acuacultura, Ganadería y Pesca sigue beneficiando a un gran sector de los agricultores de esta zona. Muy buenos días, gracias por la oportunidad. Estamos dentro del Ministerio de Agricultura con lo que es el plan de semillas. El plan semillas comprende que el gobierno le entrega a los agricultores un kit de productos desde la semilla y todos los insecticidas, fungicidas y fertilizantes para el proceso de cultivo de arroz y de maíz. A través de las diferentes empresas, que llámese estas agripagas, guaquímica, nederagro, intero, todas estas empresas están en poder, en capacidad de que los agricultores que previamente han sido inspeccionados sus campos, que se han acogido al plan semilla, pueden solicitarlos en estas empresas, a ver si es que están registrados para acogerse al plan semilla. Como le decía, los agricultores que se han inscrito al plan semilla serán beneficiarios de esta ayuda que da el gobierno, que tiene un costo para el agricultor, saldría un costo más o menos de entre los 100 y 140 dólares que tendrían que pagar por cada kit, que esto va de 1 a 10 hectáreas. También, asimismo, el Centro Agrícola de Milagro, con una organización amiga, como es Tierras del Campesino, está procediendo a instalar una bodega de campo de la Unidad Nacional de Almacenamiento para acoger a los agricultores que tengan cultivo de arroz y de maíz, para que se acojan a este kit, que también estaría valorado en un promedio de 100 dólares más. Es el kit más barato que saldría, pero hay que tener en cuenta que son siete sacos de uria, dos de muriato, uno de diapé, uno fungicida y herbicida para control de maleza. Otra de las gestiones del Centro Agrícola es la instalación de una bodega de campo. Al momento tenemos registrados, son 1.125 agricultores que estarían en capacidad de acogerse al Plan Semilla de Arroz, aquí en la zona de Milagro, y sus alrededores, llámese esto, Tres Postes, Simón Bolívar, y una parte de Naranjito, y otra parte de Naranjal que estarían acogiéndose. El Centro Agrícola de Milagro, ¿cuál es el ámbito de acción de la institución que usted preside? Bueno, el ámbito de acción donde nosotros podemos actuar es netamente el Cantón Milagro, pero también regresa en los estatutos que nosotros podemos acoger a los agricultores que quieran participar y acogerse al Centro Agrícola, que podremos acogerlo. Y como estamos en un proceso de ayuda a través del gobierno con el Ministerio de Agricultura, los acogemos y bienvenido sea. Nosotros lo único que hacemos es de la base de datos del Ministerio de Agricultura tratar de verificar si es que constan en la base de datos, nosotros los acogemos y procedemos a dar los kits de ayuda. Refiere Viteri que el número de agricultores beneficiarios de estos kits supera el millar. El ámbito de cobertura del Centro Agrícola de nuestra ciudad se circuncribe a Milagro, pero se puede extender a otros agricultores. Recuérdese también que Milagro es una zona productora de maíz y también pueden ellos acogerse a los planes y beneficios del sector. Se está trabajando en un proyecto de lo que es para la caña de azúcar, para cacao y para plátano, creo que es el otro cultivo, que se estaría tratando de ver cómo los deudores de estos cultivos se acojan a este plan. Creo que empezará a partir del próximo año, ya está la propuesta, tenemos que conversarla y analizarla para darle funcionabilidad y que el nuevo Banco de Desarrollo Rural Integral Urbano Marginal facilite y sirva de motor de impulso a los agricultores, a los pequeños artesanos y que puedan ellos tener un beneficio, tener la forma de tener un trabajo. Viteri, presidente del Centro Agrícola de nuestra ciudad, señala que la institución se ha convertido en un medio que orienta a los agricultores para que reciban los beneficios de parte del Estado. Vicente Peso, Telemilagro. Bien, Yose, hoy es el Día de los Artesanos, por ello varios de estos profesionales se concentraron en los bajos de la Cámara de Comercio para desfilar por las calles de Milagro. Bien, amigos televidentes, en esta mañana de hoy queremos también compartir y saludar a los artesanos ecuatorianos y del mundo. Bueno, pues hoy se recuerda esa fecha tan clásica de aquel hombre o aquella mujer que transforma o elabora la mayoría prima en verdaderas obras de arte. Vamos a conversar aquí con el señor Juan Tomalán. Juan García Tomalán. Juan García Tomalán. Usted, dentro de la... Presidente de la Federación de Artesanos Profesionales Cantón Milagro. Cuéntenos la actividad que hoy van a cumplir en la mañana. Hoy día vamos a hacer un homenaje haciendo el desfile, festejando el 5 de noviembre, el Día del Artesano. Todos los compañeros que están agremiados también van al desfile. Ya, bueno, ¿qué hay otra actividad aparte del desfile? Ya, va a haber una sesión solemne en la Federación de Artesanos Profesionales del Cantón Milagro. Ya. Va a estar la Junta y la Federación, inclusive está invitada la economista de Nis Robles. Ustedes, bueno, lo que hacen con esto es recordar, ¿no?, de que el artesano es importante también. Es que el artesano somos parte importante, la segunda fuerza laboral. Así que, compañeros, aprovechando esta oportunidad voy a mandar un saludo a los compañeros artesanos de las parroquias, cantones, provincias, desde el Carchi, al Macará, a todos los artesanos que hoy festejamos el 5 de noviembre, el Día Clásico de nosotros los artesanos. Bueno, ustedes siempre han estado presentes en cada una de estas actividades, ¿no? Sí, nosotros somos parte, y acá donde ha habido un, ha habido un, hemos estado también apoyando a todos los compañeros artesanos, estando como inscribiendo sus directivas. Así que, hago un llamado a los compañeros, que las instituciones que están en receso, que por lo menos vengan a acercarse a las federaciones, que las puertas están abiertas, compañeros. Perfecto, felicidades adelante, ¿ah? Gracias, compañeros distinguidos licenciados, gracias a todo el canal, es el milagro. Ok, vamos a conversar aquí también con otros amigos más, aquí hay un representante del Centro de Enseñanza y Formación Artesanal, Uberdina Gabilanes de Cuadrado. Bueno, cuéllanos un poquito su participación dentro de este desfile hoy. Ya, este, antes que nada, gracias, porque sin ustedes no se difundiera el evento que nosotros estamos comenzando en esta mañana. Un 5 de noviembre de 1953, gracias al doctor José Antonio Vaquero de la calle, entonces se promulgó la Ley de Defensa del Artesano. Entonces, en recordatorio de aquello, nosotros los artesanos, tanto instituciones artesanales, como gremios, como asociaciones, de las diferentes ramas artesanales, estamos hoy aquí celebrando el Día Clásico de los Artesanos. Entonces, gracias a que los compañeros se suman, las instituciones artesanales que están aquí presentes, estamos recordando este día, amigo. ¿Ustedes harán algo también, alguna actividad dentro de la Academia? Sí, dentro de lo que es el Día Clásico se ha preparado una exposición que se va a dar dentro de lo que es la Federación de Artesanos. Después del desfile va a haber la sesión solemne, que también va a ser en la Federación de Artesanos. Ok, listo, gracias. ¿Me regalas su nombre, licenciado? César Guevara, César Guevara. Vamos a conversar aquí con la directora también de la Academia René. Aquí está mi querida licenciada, ¿cómo me le va? Buenos días. Un año más en las calles de la ciudad demostrando que los artesanos también tienen su precio y tienen su elaboro. Claro, buenos días. Aquí, en este día tan maravilloso como lo puse hoy día en el Facebook, saludando a todos los artesanos de nuestro Ecuador y del mundo, especialmente de mi querida ciudad de Milagro. La Academia René, ¿con qué participas? Nosotros desfilamos, tenemos un estadio en la Federación, donde vamos a participar al público, con todo lo que es en la Academia, con sus enseñanzas, participando al público y dándole realmente lo que es actividades gratis de la institución para el público. En todo caso, usted viene ya al frente del Centro de Artesanos de Formación Artesanal René por varios años, ¿no? Sí, ya tengo 15 años aproximadamente en este centro, la cual me ha dado muchas satisfacciones, muchas alegrías de saber que en mi ciudad hay verdaderamente artesanos de calidad. Bueno, sí, sí. Y ustedes se distinguen porque siempre están guapas, ¿eh? Claro, es que llevamos como símbolo la belleza y tenemos pues que estar bellas. Ok, gracias. Vamos a conversar aquí con Vivianita, mujer profesional, no solamente de la belleza, sino también pues del modelaje y todo lo demás. Reina, como siempre, usted, ¿eh? Muchas gracias, pues no, hoy día como es, lo dijo la directora, vamos a participar de un evento como es el 5 de noviembre, el Día del Artesano y pues la cual yo les hago la invitación de aquí en la Casa Abierta que vamos a estar participando. Ok, ¿hasta qué hora va a estar la Casa Abierta? Hasta las 2 de la tarde. 2 de la tarde, perfecto, Viviana, muy bien. Y cuál es el saludo para todos los compañeros de tu rama, de la belleza, de todo lo que ustedes realizan, ¿eh? Bueno, pues mi saludo sería para todos los gremios y los centros educativos que estamos aquí, pues que seamos, nos asociemos, somos uno solo, ¿verdad? Y que no seamos egoístas, ¿no? Que fortaleza. Claro, exacto, porque de pronto sí, de parte de algunas personas tienen el egoísmo, entonces no deberíamos de ser así. Perfecto, ahí está Viviana Barzola con la que hemos conversado. Vamos a ir a estudios, para el día de mañana estaremos transmitiendo lo que es parte del desfile y también estaremos un rato en la Casa Abierta que se va a dar en el sector de los helechos. Por allá está la Asociación de los Artesanos. Como ustedes pueden ver, aquí están ya todos listos para salir en este desfile. Se han concentrado acá desde muy tempranas horas en los bajos de la Cámara de Comercio y obviamente, pues, solamente hay que esperar que se dé todo este trabajo por el día de los artesanos. Felicidades y que viva el artesano ecuatoriano y del mundo en general. Bien, y el jefe de la policía acantonada en la ciudad dio sus expresiones referente a cómo se llevó el control durante el feriado de finados. El teniente coronel de policía sentado en esta ciudad se refirió a través de una rueda de prensa sobre el control que se montó en este último feriado expresando que todo se llevó con mucha responsabilidad y trabajando apegado a la ley. Efectivamente, la Policía Nacional con todos sus recursos humanos y logísticos durante el feriado nacional estuvimos muy pendientes de todas las actividades que la ciudadanía realizó. Esto es en sus diferentes traslados hacia los diferentes lugares que se movilizaban las personas en los ejes de acceso y salida de Milagro también lo que tiene que ver con los dispositivos de seguridad y control de orden público en el cementerio, en los cementerios en los balnearios de aquí del Cantón Milagro y también lo que tiene que ver la parte bancaria tuvo una gran presencia de personas en el sector bancario toda vez que coincidía por el fin de semana fin de mes y el feriado nacional que hubo bastante presencia de personas. En la parte operativa es importante mencionar que la Policía Nacional en el Cantón Milagro realizamos 27 operativos ordinarios tres operativos extraordinarios que son los de feriado nacional en los cementerios que no se lo hace todos los días. Hemos tenido seis detenidos por delitos tenemos por contravenciones 26 detenidos hemos colaborado también en lo que tiene que ver con el traslado de valores el fin de semana hubo movimiento comercial y de dinero apoyamos a la gente que se trasladaba y que solicitaba su resguardo desde el banco hasta su lugar de comercio de su lugar de domicilio con un dinero que sacaba del banco. Que también dentro de los cementerios se cumplió con vigilar y controlar todo también se trasladaron personal a los balnearios de los sectores cercanos de esta ciudad decía el jefe de la Policía Nacional. Bueno, sí, esa es la misión de la Policía siempre de ir mejorando optimizar nuestro recurso humano optimizar nuestra logística y brindar toda la colaboración que se merece la ciudadanía. En ese sentido, como policía pues la ciudadanía también es un aporte es parte de la seguridad y debe también corroborar para con la policía en el sentido de avisar son los ojos de los policías denunciar hechos que a lo mejor estén sucediendo en diferentes lugares y de esta parte contribuye a la seguridad. ¿Se puede considerar entonces que ha sido un feriado tranquilo para mi lado? Sí, yo creo que sí ha sido un feriado tranquilo obviamente con sus pequeños inconvenientes como son el consumo de licor que esto de todas maneras es un acto que transgrede y que tiene sus consecuencias el consumo de licor va desde una riña una pelea en la calle violencia y otra familiar también puede desencadenar por hechos de sangre con un final triste con víctimas a consecuencia de estos datos El personal de la policía también se ubicó en la parte bancaria pues por el feriado muchos ciudadanos se acercaban a tratar de retirar dinero para así poder vacacionar con la familia Sí, es muy importante conocer y recordar noviembre y diciembre son meses muy comerciales en noviembre y diciembre la gente gasta su dinero en regalos comienza a comprar regalos para la navidad el comercio se mueve mucho y es importante estar atentos atentos a todas las actividades que pueden notarse como extrañas en su diario vivir eso es importante tener precaución en el traslado de los dineros precaución a quien se puede comentar o que puede escuchar de algún movimiento de dinero tener cuidado cuando a lo mejor está encerrando su local abriendo su local tenemos personal policial que está permanentemente dando rondas acérquese los policías tienen la obligación de acercarse también pero ese ese acercamiento tiene que ser mutuo para que estén seguros en los momentos que se puedan considerar sensibles y que pudieran ser objeto de la oportunidad de estos delincuentes en algún momento estas y otras novedades fueron dadas a conocer por el teniente coronel Galo Pérez que también aprovechó la oportunidad para indicar que ahora que se viene el mes de las navidades siempre se trabaja en orden y se evite contratiempos un informe para Telemilagro bien y de la misma manera el teniente coronel se refirió al tema de un ciudadano que está desaparecido ya casi dos doce días y está están a la espera de los resultados que den ya que se encontró un cuerpo y están esperando exámenes que confirmen la identidad si es que es o no la persona desaparecida veamos el teniente coronel de policía Galo Pérez jefe de distrito policial Milagro se refirió al tema del ciudadano que lleva algunos días desaparecido y que según se indica un cuerpo fue encontrado sin vida y en estado de descomposición a la altura del recinto de La Garganta vía Acarrizal Bueno existe la denuncia o la noticia de que el 22 de octubre septiembre octubre desapareció esta persona 22 de octubre desapareció esta persona aparentemente aparentemente se conoce que podría ser esa misma persona no doy el nombre porque eso ya es un poquito delicado que se debe esperar un poco más para que los exámenes que se están realizando al cadáver den los resultados mencionaba y que omite el nombre por respeto a los deudos decía sin embargo este cuerpo humano estuvo ya en estado de descomposición estuvo personal de la DINASED criminalística policía nacional estuvieron levantando este cadáver con la presencia del fiscal yo pienso que los exámenes las pericias pertinentes que tiene que hacer medicina legal y criminalística pues determinarán si se trata de la misma persona o a lo mejor es de alguna otra persona aún el cuerpo entonces de esta persona que fue allá por el recinto de la garganta no ha sido entregada a su familia para que le den el sepulcro correspondiente bueno entiendo que fue trasladado la ciudad de Guayaquil para los peritax correspondientes así esta autoridad sigue trabajando y que apenas se den algunas respuestas ellos serán los primeros en notificar a los medios de información nos terminó expresando el jefe de la policía cantonada en la ciudad de Milagro un informe para Telemilagro bien y joven madre de tres hermosos trillizos espera que las manos solidarias de la gente buen corazón les ayude pues la leche que toman sus niños es muy cara veamos esta feliz mujer de tan solo 24 años de edad es Mercedes Coronel Vicuña quien está muy feliz de sus tres niños que los alumbró hace tres meses en la ciudad de Guayaquil siendo una sorpresa que fueron tres dos varones y una niña aunque es muy joven dice estar agradecida con Dios por sus tres niños a los cuales los tiene que alimentar pero allí nace el problema pues la leche que toman los nenes es muy cara y espera esa mano bondadosa para que les ayuden yo alumbré la maternidad sotomayor de Guayaquil el 30 de julio fue por una emergencia porque yo fue a una cita médica y en la cita médica me dijeron que en ese momento me tenían que aplicar la cesárea y ya pues estuve en manos de Dios y gracias a Dios todo salió muy bien excelente en el principio no pero ya pues me salieron los tres y que más toca pues la bendición de Dios cuidarlos si con una niña y dos varones la niña se llama Maybe y los varones Jeremy y Derek Andrade Coronel dice que se trata de dar alimento a los niños con un poco de cuidado pues la leche es muy cara y ellos se toman un tarro diario y esta es la parte más dura uy estamos muy estresados en especial porque ellos se comen prácticamente un tarro de leche diario y la leche que ellos comen es cara es la S26 Comfort y en realidad la caja nos sale a 207 dólares y vienen 12 latitas para 12 días si y en la madrugada nos estamos como apretando para que no no como mucho porque es donde más se levanta y son muy comelones la niña si la niña es la que quiere comer a cada rato y ya quiere él también empezar a comer más y el pequeño también no tiene un corral propio pues una amiga de ella le ha prestado este en el que están los tres niños no tiene cuna nos decía y duerme teniendo mucho cuidado a que no se caigan los bebés al piso si el corral me lo prestó una amiga tan amable mi amiga Lourdes Lourdes González me lo prestó es mi compañero en la universidad fue amable me lo prestó era de su nieta Violeta yo le dije que me lo preste y me lo prestaron así mismo si también si tienen un corral bienvenido sedas no ellos duermen un corral así mismo que mi suera con mis sueros ahí con sus ahorritos compraron uno económico pero no no tienen cuna no duermen en cuna compramos una base cama y y ahí están pero igual ellos se mueven pues si quieren caer y por eso mi suero nos obsequiaron uno de estos su madre y suera le ayudan un poco porque lo poco que gana su esposo no le alcanza pero las ganas de verlos sanos no les impide seguir adelante nos mencionaban aquí los tengo en mi casa porque me ayudan mi hermana y mi hermana porque como fue yo único y mi suera es muy ocupada si llegan esa tan amable que me ayudan a empezar con la leche y los pañales que es lo que más necesitamos en sí por el momento vive cerca al colegio otra semana donde su suero y por el día trata de pasar con su mamá puesto allí le prestan la ayuda necesaria para bañarlos y cuidar a los niños si nos pueden ayudar por el tramo de las galaxias antes de la línea férrea de una casa casi esquinera de cerramiento de zinc sí para que nos ayuden y nos puedan ayudar con más o menos con las latitas de la leche y los pañales que es lo que más nosotros necesitamos en sí porque sí es de gran ayuda porque el suelo no nos alcanza y yo no trabajo y tampoco puedo trabajar porque son tres con quien los voy a dejar ya porque son muy pequeños y como son prematuros tengo que tener un cuidado especial todavía ellos nacieron a la semana 33 entonces aunque para ser prematuros ya no están ya están gorditos así esta milagreña que se siente afortunada con los tres angelitos solo espera que le ayuden con leche y pañales para sus tres tesoros como ella les dice cariñosamente un informe para tele milagro bien y ahora los padres de familia de los alumnos de la unidad educativa Velasco Ibarra estarán más informados a través de la web puesto que las notas y los deberes de sus representados serán colocadas vía internet así lo explica la directora del programa de cómputo de la institución gracias al trabajo del ministerio de educación la master Mildre Pacheco Vallejo que es docente de la unidad educativa Velasco Ibarra da a conocer sobre la página web que está criando el ministerio de educación para que los padres de familia de los alumnos de este plantel estén más informados sobre las calificaciones de los alumnos bueno nosotros estamos siendo capacitadores de los señores docentes de la unidad debido a que el ministerio desde el mes de junio viene implementando una plataforma donde para el 2015 se van a subir las notas correspondientes para que los padres de familia pues tengan información en línea en base a un usuario correspondiente sobre la actividad académica de los señores estudiantes que esta será una forma más segura de que los representantes ingresen a la página y puedan verificar las notas y deberes de los representados que se educan en este centro educativo un mayor control y mayor información en este caso de los padres de familia claro que el contacto obviamente de la visita de la entrevista con el docente nunca será reemplazada pero si será un medio para que no se deba o no ellos no digan que no están informados ellos podrán ver ahí la actividad académica las lecciones las actividades que se cumplen en todo el parcial y de esta manera pues ellos sabrán más o menos cuál es la situación del estudiante que la página está desde el mes de junio ya lista pero será ahora que se la comience a promocionar más decía la educadora bueno el ministerio el ministerio es el encargado pues del proyecto actualmente se tiene pues un usuario en este caso de prueba en donde los docentes han hecho en este caso pues el ingreso de calificaciones ficticias con un dictado ficticio para que ellos puedan adaptarse la herramienta si bien es cierto pues hay un grupo en una minoría pues de docentes que no manejan muy bien la herramienta pero consideramos que en el tiempo correspondiente ellos van a poder tener una destreza suficiente en el manejo de esta calificación así se nos mostró cómo funciona la misma y de cómo los padres de familia ahora podrán estar siempre prevenidos y saber realmente cómo van los estudios de sus hijos si bueno esta es una forma de primero de tener más contacto con el padre de familia de la información siempre muchas veces a pesar que nosotros nos quedamos aquí hasta las 3 de la tarde como nos exige la ley pero muchas veces el padre de familia por una serie de actividades que ellos también realizan no pueden asistir al plantel entonces ellos pueden consultar desde su computador sea el lugar donde ellos estén pues las calificaciones de sus chicos y de sí mismo pues tener el contacto con mandarnos algún correo electrónico porque son varias las aplicaciones con las cuales se maneja esta plataforma que con esto no se quiere decir que no pueden los representantes llegar al plantel se continuarán manteniendo la misma forma de trabajo pero será de mucha ayuda decía estar siempre contando con la tecnología que día a día avanza más un informe para Telemilagro regresamos con más información de la tecnología de la tecnología ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El día 4 de agosto de este año Desde esa época estoy aquí como coordenadora zonal de educación en la zona 5 ¿Cómo se siente aquí en nuestra ciudad en Milagro? Bastante bien, muy cálida, muy bien recibida por todos Y esperando siempre hacer lo mejor para toda la ciudadanía Perfecto, nosotros vemos que dentro de los campos que se han implementado en el campo educativo en nuestra zona Por ejemplo, la capacitación es algo importante de los maestros Y la incorporación también de nuevos maestros que están recibiendo sus nombramientos Más o menos, ¿cómo está delineando su actividad frente a la coordinación zonal aquí en relación al magisterio en general? En general, sí Nosotros como Ministerio de Educación llevamos a cabo varios procesos Tanto para poder tomar nuevos docentes, así como las capacitaciones que tenemos Esto es un lineamiento que tenemos a nivel de todo ministerio Y nosotros pues seguimos de esta manera también proyectando a nuestros docentes Solicitando siempre que sean cada vez más partícipes dentro del proceso A través de su aportación y también de lo que es la parte de cada día ser mejores Tener un tipo de estudios más avanzados que se los estamos ofertando a través de las maestrías Perfecto, el presidente de la República, el economista Rafael Correa Y el actual gobierno indudablemente han dado un impulso fuerte, extraordinario Nunca te has visto en la historia de nuestro país a la educación, a la salud A muchos aspectos de carácter social, pero sobre todo en el campo educacional Se ha avanzado y se seguirá avanzando mucho Dentro de esto es importante la gestión que se cumple a través de la dirección El liderazgo que se realiza dentro de la dirección educativa Usted aquí en la función como coordinadora zonal ¿Cómo vislumbra las actividades, las acciones que se deberán hacer Para continuar en ese proceso de cambio? Los masterados, por ejemplo, las maestrías, por ejemplo, que se van a dar a los maestros Exactamente, nosotros como ministerio, como usted lo dice, es verdad Estamos liderando los nuevos cambios que existen en la actualidad Es importante siempre recalcar esto De que tenemos en este momento no solamente la infraestructura que se está mejorando Sino también a su vez dotando a nuestro personal docente de nuevas técnicas, de nuevas prácticas Asimismo como también se está promocionando lo que es el sistema en línea Es decir, que ya se pueda visualizar las notas y muchas cosas a través de la parte del sistema en línea Que se va a ir llegando poco a poco al resto de establecimientos La idea es mejorar en todos los aspectos, no solamente en la parte de infraestructura Sino también con nuestros docentes, como le decía, con sus maestrías Con nuevos cursos, con la enseñanza que ellos necesitan Dentro de lo que corresponde al régimen, consta bajo su jurisdicción ¿Cómo se está implementando la matriculación, la asignación de cupos para los estudiantes Frente al proceso próximo educativo? Nosotros tenemos un sistema que es el proceso de asignación que consta de tres fases Actualmente estamos en la fase registra, que es desde el 20 de octubre al 13 de diciembre del 2014 En esta fase lo que necesitamos es que los niños obtengan su número de cédula ¿Cómo lo van a hacer? Hay dos maneras, podemos ingresar a una página web del registro civil Donde podemos poner consulta en línea y podemos determinar si es que el niño ya tiene su número de cédula Si tiene su número de cédula asignado, no es necesario que se acerque a las oficinas del registro civil Si no consta, en esa página sí debe acercarse al registro civil para obtener el número de cédula Recalquemos que no es necesario tener la cédula física, sino solamente el número para poder tener ya la cédula Es una de las interrupciones, tengo entendido que esta inscripción en el registro civil no tiene costo para los niños No tiene costo en ningún momento, solamente con su número de cédula Si es que ellos desean sacar la cédula, eso tiene un costo, eso es adicional Pero nosotros solo necesitamos el número de cédula, nada más A partir de esa premisa, una vez que ellos obtienen su número de cédula Luego vendrá la siguiente fase, que es la fase inscribe Donde será el 5 de enero al 24 de enero Ahí sí necesitarán presentarse con ya el número de cédula para poder asignar la institución en el sistema Para esa fase es lo único que necesitarían Recordemos que la fase registra solamente es para obtener el número de cédula No quiere decir que ya estén registrados dentro del sistema fiscal Solo tienen su número de cédula Ya en la siguiente fase es cuando recién ingresan al sistema fiscal ¿Esto corresponde a los niños que por primera vez se van a matricular? Exactamente, los niños que por primera vez se van a matricular Que nunca han estado, aquellos niños que están cambiando de las instituciones fiscomisionales, particulares, municipales Al sistema fiscal son los que van a obtener su número de cédula Los niños que ya están dentro de nuestro sistema fiscal no necesitan tener ningún número de cédula Por cuanto ellos tienen matrícula automática Es decir, si estaban en segundo de básica pasarán directamente al tercero de básica sin necesidad de hacer ningún tiempo de trámite Sobre el tema de zonificación, ¿cómo va a funcionar este año? Continuamos de la misma manera, o sea, se van a acercar directamente a las sedes donde se van a hacer las inscripciones Y obviamente el sistema le va a otorgar la zonificación del lugar donde iría Y de las instituciones que, por ejemplo, terminado séptimo de básica y no tienen octavo Pasarían a otra institución donde le contarán con el octavo de básica Ya directamente zonificado desde el sistema Todos dentro del sistema Exactamente ¿Alguna recomendación especial para los padres de familia, para los estudiantes? Sí, bueno, en contexto de lo que es la fase de registra Que por favor se acerquen con tiempo para que obtengan su número de cédula Y bueno, a los señores estudiantes que continúen preparándose también con sus profesores Y sus profesoras a su mismo Continúen con sus estudiantes sacándolos adelante cada día Ingeniera, le agradecemos mucho por su gentil entrevista que nos ha concedido Quisiéramos saber también si tiene algún mensaje especial para los maestros de esta zona Para nuestros maestros que con mucho gusto siempre los vamos a atender en los distritos Y para todo lo que ellos necesiten Asimismo como que sigan inscribiéndose y sigan siendo parte del proceso de las maestrías Muy bien, amables televidentes Ha sido la entrevista del día de hoy Con nuestra distinguida invitada La ingeniera Vanessa Prado Coordinadora Zonal 5 del Ministerio de Educación Agradecemos su sintonía y continúen con nuestro noticiero Buenas tardes ¡Suscríbete al canal! Con nuestra póliza total Si le roban su carro Le devolvemos tal cual su carrito Ahora, si sufren de un choque o destrucción total Su carrito queda exacto Pero también Si su choque es parcial Se lo dejamos Igualito como lo tenía ¿Ah? ¿Qué dice? Si lo vamos a cumplir Mejor contratar una aseguradora registrada y supervisada por la respectiva autoridad de control Porque de eso depende que su seguro sea seguro Superintendencia de Bancos El Ecuador Protegemos a la gente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!